¿Cuál es la propuesta de valor? La propuesta de valor. Una herramienta que nos permite conocer cuáles son las necesidades, cuál es el segmento de clientes que la tiene, cuáles son los trabajos que tiene que realizar, cuáles son los problemas que debe resolver, qué lo satisface, qué lo insatisface a nuestro cliente, al segmento de clientes, así sean personas o empresas. Con toda esa información vamos a ser capaces de poder diseñar una propuesta de valor que satisfaga cada una de las dimensiones que acabamos de mencionar. Esta herramienta es importantísima porque si en caso ya comenzaste a elaborar tu Business Model Canvas, no te preocupes, retrocedemos un poquito porque esta herramienta está conformada por los dos principales bloques del Business Model Canvas, el segmento de clientes que hay que determinar y la propuesta de valor que se ajuste a sus necesidades y lo satisface. Soy Enrique Cueva y te invito para que formes parte del equipo que va a conocer y a aplicar los fundamentos de la innovación en este curso certificado de Vialab, para aprender a usar estas y otras herramientas para crear valor. ¡Te esperamos!